La alcaldesa ha solicitado esta mañana que se acabe de una vez con la polémica a su juicio falsa que se ha creado con relación a la seguridad de las mujeres en particular y la seguridad en general durante las próximas fiestas. Ana Guarinos, que presidió la presentación del dispositivo de seguridad durante las ferias, aseguró que este tema para ellos es una prioridad. Un desvelo que fue la seguridad, la preocupación por la seguridad en general y, por supuesto, porque estas ferias y fiestas sean unas de las más seguras o las más seguras. Es decir, que nada se quede en el tintero. Hemos tenido siempre esa obsesión porque las ferias y fiestas, el ayuntamiento tiene que poner, tenemos la obligación de poner todos los medios para que sean unas fiestas con cero agresiones, 100% diversión, que es el lema que nosotros difundimos y que es el lema prioritario que reza en relación con la seguridad de estas ferias y fiestas. La primera edil aseguraba que hay puntos de seguridad establecidos y se puede comprobar acudiendo al código QR del programa. A lo largo de todos estos días, cualquier persona que tenga cualquier problema, yo le pido, le pedimos que acuda a los puntos genéricos de seguridad que va a haber y también a puntos específicos contra las agresiones sexuales que se van a instalar en la ciudad y que van a estar publicitados por toda la ciudad. Para saber dónde están ubicados estos puntos y para que ustedes comprueben la verdad, hemos creado un código QR al que se acude tanto desde el programa de la web como, insisto, desde el programa de mano. Es muy sencillo y tengo que recalcar que es la primera vez, la primera vez, que este sistema, este código QR, se utiliza para ofrecer información y también mayores garantías de seguridad. Insisto, está en la página 6 del programa de ferias y fiestas. Porque todo ello dirige a un mapa con todos los puntos que se han creado. Nos dirige a un mapa, que es el que ustedes están viendo también en la pantalla grande, que es el del perímetro de la feria, y en el que están colocados tanto los puntos genéricos de seguridad como los puntos específicos contra las agresiones sexuales. En los puntos genéricos de seguridad estarán policía local y protección civil. Y en los puntos específicos contra la violencia sexual y contra las agresiones sexuales, para prevenir las agresiones sexuales, que estarán ubicados en las proximidades de los puntos de la policía local y de protección civil, son espacios, como ya he dicho, para la información y atención privada y especializada en el caso de que una mujer pueda ser víctima de agresión sexual o cualquier persona pueda ser testigo de una agresión y vaya a pedir información o incluso a demandar donde tiene que presentar la correspondiente denuncia. Y presumió de que este año hay más puntos de seguridad que otros años. Este año no solamente, insisto, es relativamente sencillo porque están localizados. Primer año, primer año, insisto, en el que se establece este sistema de acceso a través de un código QR que facilita los puntos de seguridad genéricos y específicos contra las agresiones sexuales. No solamente es el primer año que se instalan, sino que también se añaden nuevos puntos contra las agresiones sexuales. Los días 8 de septiembre, durante la actuación de la Orquesta Panorama, el día 11 de septiembre, lunes de ferias, chupinazo, que no estaba previsto nunca, en el perímetro ferial y también dentro del recinto de los conciertos, el día 13 con Guada Sesión y el día 16 con Lola Índigo. Y además, contamos también con la colaboración de Cruz Roja Española para regalar y repartir este tipo de información. Por último, destacó que se van a repartir entre las peñas vasos y se van a colocar banderolas contra las agresiones sexuales. Además, se van a repartir entre las peñas 6.000 vasos. Vasos con esa imagen de cero agresiones, 100% diversión, y el código QR para que cualquier persona con ese vaso pueda también dirigirse a estos puntos de seguridad. Más banderolas, más carteles en la Plaza de Toros, en Santo Domingo y en las proximidades de estos puntos. Por lo tanto, si cualquier persona necesita recabar información, puede acudir directamente de una forma sencilla.